Vamos a agradecidos con Dios por tener un patrón así, por lo que queremos. Ahora ahí viene el presidente, ya dije que estaba con el Manuel Antonio, pero bueno, eso no es así, debe estar aquí con nosotros, a don Andrés, a más de don Presidente. ¡Alector, no va a venir! ¡Alector, no va a venir! ¡Alector, no va a venir! ¡Venga, ven caballero! ¡Alector, no va a venir! ¡Alector! ¡Ahí está! ¡Espoteo a tu Morella! ¡Gloria a Dios! ¡Y venena! ¡Gloria a Dios! ¡Ya se rompe! ¡Gloria a Dios! Yo era que yo estaba al movimiento Morella, me estaba trabajando. Lo que existe, eso que estamos atentando en el día de la noche, con todo este conocimiento y la gente ha comenzado. Y bueno, que parte de la comunidad de las sociedades paladieros, tenemos que apiar con la doctora de las paladieras. ¡Alector! ¡Gloria a Dios! ¡Alector, no! ¡Alector, no! Ahora vamos a ir con el Zorba. ¡Venga a ver! ¡Alector, no va a venir! ¡Harector, no va a venir! ¡No va a venir! ¡No va a venir! Ahora está el código que aprendí en Puerto Rico Dice que Vamos a hacer de pie, hermano Vamos a dar un aplauso a Cristo en este libro A todos los pastores A todos los pastores Así que no la reconozco Vamos a dar lo que es que Solo Dios, gracias a vos, que es feliz Solo Dios, gracias a vos, que es feliz A vivir en la vida Solo Dios, gracias a vos, que es feliz Solo Dios, gracias a vos, que es feliz Solo Dios, gracias a vos, que es feliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!